La demanda mundial de petróleo caerá este mes de abril a su nivel más bajo en 25 años, una eliminación calificada de asombrosa en casi una década. En su informe mensual, la Agencia Internacional de Energía estimó que tras el descenso de la demanda en 10.8 millones de barriles diarios en marzo respecto al mismo mes de 2019, la caída superará los 29 millones de barriles este mes de abril. Respecto al acuerdo alcanzado el domingo por las organizaciones de países exportadores de petróleo y aliados, la Agencia de Energía estimó que no reequilibrará el mercado de inmediato. Agregó que con la caída de la producción, parte del energético se almacena en existencias estratégicas y consideró que la demanda comenzará a recuperarse durante la segunda mitad de 2020.